... ¿Está mojado? ¿Está mojado hasta el pedorito? Eso es todo Bueno, el pinche celular no se ven tan grandes Pero personas se ven Se ve, deja todo lo que se ve, lo que saben viejo Esa es la estación Ah, papá, el kilo está 280 nomás en la cruz Sí ¿Cuánto? 280 30, 30, aquí en Y queda 100 pesos de propiedad Este cabrón viejoso Vale, ya no reniego Me vale verga a mí A tope A tope Perdóname Agarra la cola de esta mierda Agarra la cola de la madre De verga, güey A ver que no puede hacer esta mierda A ver, cabrón No, pues el cachimio no No más No más ¿Cuándo es la menina? Ay, hijo de su puta madre Es que los limones Es un non-click Órale, órale, órale Cuando quiera así a pequeño De todas las medidas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo agarra solamente así En línea Mira Está chica ¿Qué es eso? No, 80 para qué No, si les creo No, como de tu vuelo De tu vuelo Sí, de tu vuelo Así, de tu Así, de tu Así, como Agarra la cola de la mano Así, tú Aquí están Agarra tu Agarra la cola Quiero ver trincado ahí Con la carreta A ver si es cierto Se me ha sacado Que de varios, ¿no? Apenas No, no puede Pero entre varios Ah, sí Es pura maña Viejo esta mierda ¿Qué te decía Mario? ¿Qué te decía Mario? Perdóname Perdóname No, pero cuando Se la quería chupar A mi capitán Ya no puedo Capitán Te ayudo Eh Si es cierto ¿Por qué se va la otra? No, capi No, capi Seguste Hablenme Que hay quien da su opinión Ah Son traían El desmadre Con la música Allá Para no morir ¿Se da? Todo Van a parar Con el 24 ¿No más? Dos botellas Es que No va para las copas Tranqui Ni se sienten allá No No Y luego está bien soleado Ahorita Pura cajeta de selaya Viejo ¿Si la conoces o no? Si, si Ah, verdad Pero está mojando Mira nada más Qué chulada Qué chulada Que se va a chingar Este viejo Joto Pura cajeta de selaya ¿Para qué? ¿Para qué le llevamos? Dele agua adelante Para que no se vea ¿Para qué le llevamos? No se vea Ay, le traigo una bolia Es para... ¿Para qué le llevamos? ¿Para qué le llevamos? ¿Para qué le llevamos? No se vea que su madre está mal Jajajaja Jajajaja ¿Qué está? Este viejo no me dejó morir No se vea No se vea ¿Jago? No se vea 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 Para el cocodrilo ¿Para el cocodrilo? No se vea No se vea Una vez triteo uno ¿Para qué le llevamos? ¿Para qué le llevamos? Ahí que hace este hueco No, los trincón sí los tricón Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo, Pablo Pablo, díganme la verdad ¿Qué? Pablo, de los bichos ¿Eh? A ver, a ver, a ver ¿Por qué nos comimos ese biche, Pablo? A ver, ¿por qué? Porque este hijo de la verga No se esconde una bota No, 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 ahí traigo dos Que van a ver No, 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 la verdad Que van a ver Esta es la verga Ay, la bota era para ese biche Sí Y nadie se le tocó ni una ¿Quedó? Se quedó una y la otra ¿Ya la mitad de la verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Es muy grande Ay, hijo de puta madre Filetena tuna, filetena tuna Espérate, viejo ¿Para qué? Para que salgan los dos modelos Mira que yo voy a ver Que es el que está fácil Es el putito, está el perro día ¿Cuántos tuvieron en el tamaño, más o menos? Los de las 5 de la mañana, viejo Bueno, nosotros vamos a ir la semana que entra, güey A las 1 de la mañana, qué decir, vamos Ahí está Sí, voy de ahí No, sí, todo, sin gusto, vamos, ¿eh? No, no En pato yo no juego ¿Cuánto pesan? ¿Como unos 25? Esa, pues ya pesan unos 20 kilitos yo pillando 20, 20 kilitos, ¿sabes? Tiene la cabeza como este cabrón Así quedó la fileteada Nada más les mostré una tuna Y un parmo colmilludo Nada más Los maentas traen un chingo Ajá, traen un chingo Una pequeña muestra De lo que se andan rifando los compitos Aquí en Vallarta Mira, aquí está Aquí le podemos mostrar más A ver, trae otra persona La chévere, la chévere Pura sangre No, puesta de la verga, mira Aquí nada ¿Por qué queremos? ¿Qué queremos? Mira el boca A su mano Ahí está ¿Algo bien, no? Marina Ya relajados Después de Desde las 5 de la mañana Dicen No, se vieron aquí a las 4, ¿verdad, Mario? No, a las 5 salimos 5 Se vieron a las 4, ¿no? A las 5 5 de horas Pero todo un éxito No más A ver, aquí el Capi ya preparó El latoncito A ver, el latoncito Es su chimi Yo, la gente, no soy muy fan de así crudo Pero A chingatelo, cabrón Chingatelo, cabrón Yo voy a querer Voy a agarrar, güey Déjame explicar, cabrones Sale el fraco, güey Esto está bien Muertos de hambre Güey, otro pedo, cabrón Dale, primo, mira Dale, primo a este grato No, mamás Otro pedo, güey Oye, güey Ni parece Ay, que está crudo Dijo, está matadín Está bien bueno, güey ¿Ve, no? Está bien perro, güey Imagínate, gordo Venimos comiendo esto Por todo el camino No, no te comes esta de paso No, no te comes esta de paso